Lo que hice fue llorar, llegué a anochecer, y vuelvo a padecer nuestra separación. Eterno mi sueño es, no tengo razón, pues siento que es mañana, y vuelvo a recordar la cruz de parado. Fue de ti, fue de mí, la gloria de este gran amor, y ahora es, al revés, no quiero cumplir un gran dolor. Siempre en mi ambiente está, aunque no estés aquí. El recuerdo de ti, y de nuestro amor, no te deja dormir. Fue de ti, fue de mí, la gloria de este gran amor. Y ahora es, al revés, no quiero dar más que un gran dolor. Siempre en mi mente está, y aunque no estés aquí. El recuerdo de ti, y de nuestro amor, no te deja dormir.